5 tipos de mujeres más envidiadas, foto, UNSPLASH que es lo primero que una mujer envidia de otra mujer al verla, Cristina Agude es psicóloga especialista en ansiedad y estrés. Esta es su opinión sobre el anterior cuestionamiento, si dos mujeres se encuentran por la calle, se hacen un escáner de lo que llevan de los pies a la cabeza, se fijan en si la otra ha ido a la peluquería, si lleva las uñas pintadas, si la talla de la falda le queda bien. Es cierto, 4 tipos de mujeres que todos envidian. Foto, UNSPLASH Cuando dos mujeres se vuelven a ver al cabo de mucho tiempo, lo primero que hacen es un comentario sobre su físico, del tipo, ¡qué delgada estás, qué bien te veo! Pero esto lo hacen los hombres cuando un hombre mira a otro le dice que, ¡qué bien te queda el pantalón, tío! o ¡cuánto has adelgazado! Lee también, WhatsApp, 7 mensajes que debes enviarle para conquistarlos y en rodeos. Todo esto se debe, según la doctora, a que, en el físico, la forma de vestir, y en todo lo que sea apariencia, las mujeres somos más exigentes y nos fijamos más en los detalles. Es cultural, lo adquirimos desde muy pequeñas, desde que nos enseñan, hija siéntate bien, peínate, tienes que estar presentable. Al niño no se le exige tanto en ese campo, competencia y envidia entre mujeres hasta qué punto la importancia de la ropa o el físico puede llegar a ser un problema. Agnes Dirk, bloguera de moda, es de las que está de acuerdo con el tópico de que te vistes para las demás mujeres. Señala que se siente agobiada cuando en el metro coincide con dos chicas enfrente y se pregunta si estarán analizando lo que lleva puesto, aparte de la ropa, yo me fijo también en el físico, que es algo que las mujeres llevamos bastante mal, miro si está más delgada que yo, si se le sale una chicha. En el trabajo de las psicólogas británicas Susi Orbaj y Luis Eichevam, agredulce, el amor, la envidia y la competencia en la amistad entre mujeres de la editorial Grijalvo, se intentan explicar estos patrones de conducta. De entrada, en los capítulos dedicados a la envidia y la competencia, se especifica que normalmente los sentimientos de envidia de una mujer hacia otra mujer no suelen identificarse como tales, y, cuando aparecen, encuentran muchas veces refugio psicológico o en la autocrítica. Pero yendo a la práctica y dejando de lado la apariencia física y la ropa los expertos señalan que en lo general las mujeres envidian a estos cuatro tipos de mujeres, aunque muchas veces lo hacen sin querer. Lee también, 7 alimentos que debes consumir para adelgazar fácilmente 1. La mujer con el cuerpo perfecto Reconocerlo es difícil, pero cuando aparece una mujer estupenda con las medidas perfectas frente a ti, la envidia y los celos poco tiempo tardarán en aparecer. Es que si bien nadie es perfecto, existen mujeres que se acercan mucho a la, perfección, y que con esas medidas perfectas todo tipo de ropa no solo les cae, sino que les combina perfecto. 2. La fotogénica Aquella mujer que no solo sale bien en fotografías, sino que presume y mucho de ello. Está bien, existen personas que por naturaleza son más agraciadas pero en nada ayuda a ver a cada instante ver sus fotografías que por lo general apelan a defectos que generalmente no tienen. Si bien el éxito puede presentarse en muchas áreas de la vida, igualmente da envidia ver a una mujer consolidada tanto en su trabajo como en sus relaciones íntimas, que puede presumir de ello, que no está estresada y feliz por la vida. 4. La que recibe la atención, puede que no sea la mujer que quiera tener toda la atención, pero se trata de la persona que llega a un cuarto y su presencia se nota enseguida y recibe más atención que las demás personas solo por ser ella. 5. La madura Esa mujer que a nada le tiene miedo y que ve con total sabiduría la vida es una de las más envidiadas por las mujeres, pues es la más amada por los hombres. Por su forma de ver la vida, siempre encuentra una salida para todo y claro, en lugar de ver el vaso medio vacío, lo ve medio lleno y le pinta una sonrisa, claro está que la envidia ni los celos entre mujeres son nada buenos porque no mejor nos preocupamos por hacer destacar nuestros atributos físicos e intelectuales y dejamos que la vida ruede emitiendo amor para nuestras similares. 6. Envidia mujeres fuertes tipos de mujeres que causan envidia que ve una mujer de otra mujer nos vestimos para las mujeres no para los hombres. 7. Crítica